Gózate, gózate hermano, porque Dios es grande y poderoso y nadie como Él ¡Alaba Dios conmigo! ¡Quiero oírnos a todos! No hay Dios, grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios, grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que sea como Dios, ni aquí, ni aquí No hay Dios que sea como Dios, ni aquí, ni allá Solo Él, solo Él, solo Él Solo Él, solo Él Solo Él, solo Él Solo Él, solo Él Gózate, gózate hermano, porque Dios es grande y poderoso y nadie como Él ¡Alaba Dios conmigo! ¡Quiero oírnos a todos! No hay Dios, grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios, no lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios, no lo hay, no lo hay No hay Dios, no lo hay, no lo hay No hay Dios que sea como Dios, ni aquí, ni allá No hay Dios, solo Él, solo Él Solo Él, solo Él Aleluya, aleluya Aleluya hermanos Así gozas en esta preciosa hora Dios está en esta hora con nosotros No hay nadie como Él Oh, no hay Dios, no lo hay Gracias por ver el video.